Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí para comentar con vosotros el último debate de la isla de las tentaciones. Bueno, primero deciros que como contenido de la isla de este año, ya lo entenderéis por qué digo esto, la verdad es que yo creo que fue bastante flojo. Es decir, vimos una conversación de Marina e Isaac, que Marina le decía que quiere volar, que quiere ser feliz, una conversación de Marina con Lola, de que están confundidas. Vimos también, que es lo que pudo ser más o menos interesante, una conversación de Manuel una vez que se había besado con Fiamma y con Stephanie, diciendo que la ha cagado, pero que claro, que qué va a hacer él, que qué va a hacer, hacer ver que es otra persona, que claro que le sabe muy mal por Lucía, pero es que claro, ¿qué hace? ¿Hace ver que es otra persona y luego al salir lo vuelve a hacer? Y dices, pues lo querido, mantienes el respeto, ya que has entrado en este reality y luego ya se verá. Pero bueno, nos pusieron 25 minutos inéditos de lo que fue esa fiesta, que tampoco tiene mucho sentido. Es decir, si me pones 25 minutos inéditos de algo que no he visto para nada, te digo, vale, porque es como de, ¿qué va a pasar? Pero si ya me has puesto lo más interesante en la gala anterior, que era que Manuel se ha liado con dos tías en la misma noche, que me pongas cómo fue la fiesta y cómo se llegó a ese momento, bueno, sin más. Pero ayer el debate se salvó porque hubo una bomba máxima, una bomba que no acabo de entender. Estoy con Nagore que no entiendo nada. Ayer nos llevaron que había una pareja de la isla de las tentaciones, de otras elecciones, que estaba embarazada. Una pareja que estaba embarazada, una pareja que esperaba un bebé. Lógicamente, yo solo podía pensar en una pareja estable, en una pareja más o menos que tuviera un recorrido de alguna manera, porque bajo mi punto de vista tener un bebé es algo muy serio. Y me planteé que era Alessandro y su pareja, que hasta donde yo sé, siguen juntos, entraron juntos, la isla no les rompió, tenían la idea de casarse hijos y me pareció que era bastante normal que pudieran estar embarazados. Y sinceramente me cuadraba y me iba a alegrar bastante por ellos. Nagore dijo, solo espero que no sea esta pareja, porque si lo es, me muero y no puede ser que esta gente pueda procrear. Y efectivamente, Nagore, hija, si antes lo dices, antes es esa pareja. Si alguien no lo sabe, siéntate porque te vas a quedar alucinado o alucinada. La pareja que está esperando un hijo es la de Lester y Patri. Y diréis, ¿qué me estás contando? ¿Qué es lo que yo dije? Pues sí, Lester, que estaba con Marta durante no sé si 12 años, 9 años, 10 años, no lo sé. Que luego, bajo mi punto de vista, como vio que Marta tonteaba con alguien, se puso a tontear de una mala manera, una cosa rara que no tenía mucho sentido, que no... que era como forzado con Patri. Patri que le ponía como cara así, bueno, por salir en la tele, pero era como que no se veía amor ni nada. Ellos dos acabaron enrollándose, salieron, medio rompieron. Teníamos a Marta, Peñate, por ahí, llamándolos Pinocho y Pinocha en el reencuentro. Pues estos dos, en esta relación tan estable de medio año que llevan, van a tener un bebé. Y diréis, ostras, pues mira, a lo mejor están en su mejor momento y ha sido un bebé buscado. Pues no, no ha sido un bebé buscado, ha sido algo no esperado, vamos a dejarlo así, debido a no tomar precauciones. Y van a tener un bebé. No entiendo nada. Es decir, es una cosa que, sinceramente, me cuesta entender porque, sinceramente, un bebé no es una barra de pan. Entonces, es algo serio, es una personita la que hay que cuidar. Entonces, que tú tengas una relación que ya ha empezado como ha empezado, que no lleváis ni medio año y demás, bueno, me causa un pequeño mareo. Hay que decir que mucha gente se pensaba que era mentira. Ayer el director del programa dijo y enseñó la ecografía para que viéramos que era verdad, porque parece ser que hace unos meses ya tuvieron un susto porque a ella no le bajaba el periodo y decidieron o pensaron que podía estar embarazada, pero al final no. Que si ya has tenido un susto porque no tomas precauciones, a lo mejor podrías empezar a tomarla. Pero bueno. Pero lo mejor de todo, de todo esto, fue Marta Peñate. Marta Peñate, que la teníamos ahí en Telecinco, gracias a Dios y a la medicación, que es una amiga mía. Gracias a Dios y a la medicación teníamos a Marta Peñate cerca porque está viviendo desde ayer, si no me equivoco, en el pisito de Solo Sola con Noel. Y justamente ella estaba viendo la gala en pijama, en pantuflas y sin maquillar, lógicamente ella maravillosa, para ver la bomba esta que iban a soltar. Ella dice que no se había puesto más mona ni se había maquillado ni nada porque para una bomba de mierda que iban a soltar y una noticia de mierda que no le importaba nada, pues no se iba a poner mona. Total, que ella estaba viéndolo y lógicamente Sandra Barneda conecta con Marta y le dice, hola Marta, ¿qué tal? ¿Qué te parece la noticia? Ella primero dice que es mentira o que cree que puede ser mentira, que hasta que no vea una prueba no se lo cree. Le dice Sandra, tenemos la ecografía, por lo tanto, es verdad. Y él dice, vale, pues entonces me callo, no entiendo nada, pero me callo. Y entonces el momento maravilloso es cuando Sandra Barneda le dice, oye, ya que estás aquí y eres mi vecina, vente y les felicitas. Y no viene Marta Peñate con su pijama, su abrigo, sus pantuflas, con su coleta. Y cuando llega, se les pone a hacer un baile a lo Marta Peñate, maravillosa, para felicitarles por el niño. Bueno, 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 o sea, maravilloso. Luego empezó lógicamente a hablar de las posibilidades de ponerle nombre, Pinocho, Pinocha, bueno, unos nombres que parecía que iba de buenas Marta, pero al final no. O sea, decía, no, 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 ahora en serio, que os vaya muy bien y espero que seas muy feliz, pero ponle Pinochito al niño. Y es como de, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero bueno, Marta la verdad que estuvo estupenda, le dio el toque de gracia y de locura a la situación que yo estaba alucinando. Lógicamente, Sandra aprovechó para decir, Sandra Barnera aprovechó para decir, hola, ¿qué tal? Podemos utilizar métodos anticonceptivos para no tener sustos no deseados. Y Lester, que no me puede caer peor este chaval, dice que claro, que como ha estado 10 años con Marta, lo ha hecho siempre sin tomar precauciones y nunca ha pasado nada. Y Carlos Marta dice, bueno, porque yo tengo un problema en el útero, que es, me quiero quedar embarazada, tengo que, bueno, llevar a cabo otro proceso. Eso no quiere decir que con otra chica tú no tengas que tomar precauciones, sobre todo si me estás diciendo que hace unos meses has tenido un susto. Y es que a mí Lester me cae fatal. Dicen que Lester le había podido ser infiel, él dice que no, que solo va a pasar unos días a las unas chicas y demás. Ahora dicen, y yo esto me lo puedo llegar a creer, que Patri está muy enamorado de él. Lógicamente a lo mejor salieron sin estar más o menos enamorados, ahora se ha súper enamorado de él y él está como más así como desenganchado. Pero incluso sí van a tener un hijo. Yo a él es que no me gusta nada, creo. Primero no me gusta en nada su actitud en general, ya en la isla con Marta y demás. No me gusta cómo está en un plató, no me gusta nada en las redes sociales. No entiendo, y ahora perdonadme que ya sé que es una cosa física, pero no entiendo que se haya operado la nariz y tenga la misma nariz. Es una cosa que no acabo de pillar. Es decir, él lógicamente tenía una nariz que quería operarse y demás, lo opera la nariz y tiene la misma. Y de hecho, dime cuál es el nombre del médico para no ir, porque es que no se nota nada. Y me creo que tiene una nariz prominente. No lo entiendo. Pero bueno, bomba máxima. Lógicamente yo deduzo que este brazo tira para adelante. Marta Peñate nos dio lógicamente el punto de locura con su aire y demás. Y yo sinceramente, Marta, te digo, desde aquí si en algún momento ves este vídeo, menos mal de la que te has librado, porque Lester de verdad es que no puedo con él. O sea que mejor y a otra cosa mariposa. Noel me cae muy bien, así que si te enrollas con Noel en la casa de solo sola, maravilloso. Y para mí fue, sin lugar a dudas, la bomba más grande que hubo ayer en el debate. Con diferencia. Lógicamente ya la bomba lo sé de por sí, pero es verdad que el contenido que teníamos ayer de la isla, pues no era potente. Y es que tienen unas galas tan potentes que el debate, a no ser que me enseñes algo muy bestia, se me queda flojo. Lógicamente de lo que tengo ganas es de la siguiente gala. Y como yo creo que toda España, tengo muchas ganas de ver la reacción de Lucía. Porque esto puede ser histórico. Así que digo. Y como siempre, sea cual sea la reacción de Lucía, pase lo que pase con Manuel, yo os lo voy a contar aquí, en Fórmula TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!